Yo celebro el Día de la Madre compartiendo con ella, con mi madre, haciéndola feliz, haciéndola sentir importante, haciéndola sentir que es el ser más grande que puede existir en la tierra y agradeciéndole por todo lo que día a día hace por mí, sin necesidad de yo pedírselo. Bueno, el Día de la Madre lo celebro especialmente pasando todo el día con mi mamá, dándole un buen detalle, recortándole lo linda que es y también dándole todo mi amor y pues recortándole lo especial que es ella para mí. A mí me encanta sacar a mi mamá a comer y llevarla a la playa básicamente, porque es lo que más le gusta, entonces me gusta complacerla. Bueno, nosotras generalmente celebramos el Día de la Madre, le hacemos una cena o a veces la sacamos a comer. Exacto, pensamos que lo más importante es pasar tiempo en familia, junto con los hermanos, los padres y como vivir el amor todos los días. Y también hacerla sentir especial todos los días. Exacto. Normalmente siempre me encanta pasar tiempo con mi mamá, llevarla a desayunar, almorzar, darle un detalle y pasar el día con ella, creo que es el mejor regalo.